Bienvenidos a este canal informativo, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Familiares de detenidos tras elecciones en Venezuela denuncian que estos sufren comidas mal estado y deterioro de la salud. No olvides dejar un comentario en este video y también compartir a través de las redes sociales. Entre denuncias de golpes, maltratos al debido proceso, un grupo de madres de personas detenidas en las protestas postelectorales en Venezuela considera casi ofensivo el adelanto de la Navidad que decretó el gobierno venezolano. Desde el centro de Caracas, donde se ubican las ya decoradas sedes principales de los poderes, estas familias tocan las puertas de instancias como la Fiscalía y el Tribunal Supremo, clamando justicia, libertad de sus hijos que aseguran reciban malos tratos. Para las familias de los detenidos, la celebración temprana de estas festividades propias del mes de diciembre es una dificultad más que se suma a las complicaciones de una economía en crisis. En medio de la lucha para pedir protección a los derechos humanos y al debido proceso de sus seres queridos, todavía apresados más de dos meses después de los polémicos comicios presidenciales, en los que Maduro fue anunciado ganador por el poder electoral sin mostrar resultados detallados por mesas y centros de votación. Aunque la oposición ha publicado documentos sobre la votación según los cuales el ganador ha sido Edmundo, madre de uno de los detenidos dice que una Navidad prematura es la burla más grande que le han podido hacer a todos los venezolanos. Para ella, su mayor regalo sería tener de regreso a su hijo en casa. Insisten que no pueden pasar una Navidad con sus seres queridos presos. Su hijo se encuentra ahora en el centro penitenciario en Tocorón, en el centro del país donde afirma que presenta dolores de estómago porque no le dan agua potable. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. ¿Qué opina usted de estas injusticias? Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Con Mireya González, ella es madre de un joven detenido por la dictadura, un joven que hoy está atrás de las rejas en una cárcel venezolana. Señora Mireya, gracias por conectarse con nosotros. Sé que ha sido un arduo trabajo para poder tenerla, que está usted al interior del estado Lara, pero de verdad quiero agradecer el que quiera compartir con nosotros parte de la historia de ese hijo detenido el 6 de agosto, si no recuerdo mal, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó con su hijo, señora Mireya, a partir de esa fecha? Bueno, a mi hijo lo sacaron a las 9 de la mañana de la casa de su papá. Se lo llevaron para Santa Rosa. En Santa Rosa me le metieron corriente, me lo golpearon, lo trajeron a la comunidad para que él dijera dónde estaban otras personas y como él no sabía, pues lo golpearon fuerte. De Santa Rosa me pidieron 700 dólares para dármele la libertad, donde no tenía, lo sacamos a las 11 de la noche cuando llegué con los 700 dólares, me dijeron que era para quitarle 25, que era para quitarle cargos porque tenía 25 cargos. Me lo llevaron a tribunales, me lo dejaron y que por 45 días lo trasladaron para Patepalo. Ahí lo veía, ahí sabía de él, le podía llevar comida. Y él ve el día 25 a las 3 y media de la mañana lo trasladaron para Tocuyito. De ahí no sabían nada de él, no teníamos contacto con él. Hasta el día de miércoles de esta semana que me permitieron verlo. Pero mi hijo está destrozado. Mi hijo está en un estado de salud deplorable. Mi hijo tiene una enfermedad que necesita tratamiento y no consigo, necesito ayuda para que un médico vaya al penal fuera de ese, un médico fuera de ese penal y me lo vea y me dé un informe médico para poderle conseguir el tratamiento. Y tiene la autoestima por suelo. Mi niño no es el niño alegre, el niño juguetón, el niño de mamá que se jugaba con mamá. Mi hijo está comiendo comida con gusano. Les están dando agua de tanques contaminados. Mi hijo me dijo, pues, mamita, no aguanto. Mami, no aguanto más. Mami, perdóname, perdóname, ¿por qué tú estás pasando por esto? Señora Mireia, ¿usted logró verlo después de un mes, dos meses? Después de casi dos meses, mamá, porque ya iban a cumplir casi los dos meses cuando nos permitieron, nos permitieron una visita porque para el penal de Tocuyito fue el foro penal y el foro penal no los dejaron entrar, no les permitieron nada. Ellos se acercaron a donde estaban los familiares y denunciamos que los tenían secuestrados, que no los dejaban ver. Ellos llegaron un día miércoles y el día viernes nos llamaron que había visita. Cuando usted dice que su hijo está enfermo, que necesita un informe médico, ¿podemos saber qué tiene su hijo, a qué enfermedad nos estamos refiriendo? Mami, mire, la enfermedad que tiene la... me enteré ahí y no la quiero decir. De verdad que me la reservo. Está usted en todo su derecho, señora Mireia, de no hablar de esa enfermedad. Ahora, fuera de esta enfermedad que usted prefiere reservarse. Habla usted de que se alimenta mal, lo encontró delgado, desnutrido. Tiene sarna. Tiene sarna. Todos, todos los presos tienen sarna. Están deprimidos. Esos niños no quieren ni hablar porque de verdad que... o sea, no pueden hablar porque lo sientan en un muro de cemento, ellos de un lado, nosotros del otro lado. No nos dejan tocarlo, no nos dejan abrazarlo. Detrás de mí hay uno de esos de seguridad. Usted me dice, señora Mireia, que no lo están alimentando bien. ¿Qué le contó? Es decir, ¿qué come? Comida con gusanos. A ver, a ver, a ver, a ver. Usted mencionaba que la comida es precaria. ¿Cómo es que le dan gusanos? Es que no se puede entender. Uno puede entender que le den poca comida, que no le den lo necesario, que no lo nutra. Pero... ¿por qué? O sea, es que no logramos entender esto. Eso no lo entendemos ni nosotros porque nosotros le preguntamos a las cocineras del penal cuando salían y lo que ya nos mintieron. Vieron que les estaban dando comida muy buena, que estaban alimentándose bien, que les estaban dando jugos, que les estaban dando yo no sé qué, pero lo que ellos nos dijeron a nosotros en la visita es todo lo contrario. La comida tiene gusano, la mortadela está podrida, agua descontaminada, no les permiten pasar agua potable, no les permiten pasar un caramelo, no nos permiten pasarle sábanas donde no tienen sábanas. Les dieron una conchoneta, les dieron cosas personales, dos voces y muchos han rajado las conchonetas para poderse meter en medio de las conchonetas por el frío porque no tienen ni sábanas para arroparse. ¿Y les dan comida una vez al día? ¿Les dan las tres comidas? ¿Cuál es el régimen, no? Aunque para ese tipo de comida, caray. A veces le dan una vez al día y a veces le pasan dos veces al día comida, pero más de ahí no les dan. ¿Qué le dijo usted a su hijo y qué le dijo su hijo a usted? Bueno, mami, mire, yo con todo el dolor del alma y con todo el dolor de mi corazón, lo único que le dije a mi hijo fue que le echara para un lado los gusanos y aunque fuera tres cucharadas de comida. Es muy duro. Yo sé que es muy duro, señora Mireya, pero sabe que es importante que quienes nos están viendo en otras partes del mundo, quienes pueden ver nuestra señal, sepan lo que está pasando con estos jóvenes presos y sepan lo que está pasando en las cárceles venezolanas. Tienen que entender que es un horror lo que se está viviendo para que no digan que es una mentira mediática o que alguien se está inventando esto. Le dije que le sacara los gusanos y se metieran que fuera tres cucharaditas de comida en la boca y que lo hiciera por mí, que yo lo estaba esperando afuera, que yo estaba viviendo con él el proceso afuera, que yo lo único que hacía era esperarlo con los brazos abiertos afuera. Usted, como tantas otras madres venezolanas, es duro, es duro. Ayer entrevistaba, por cierto, una psicóloga, y le preguntaba cómo podían ayudar a las madres. Y ella decía que podían llorar todo lo que quisiesen, pero que en el momento de verlos, pues estuviesen más fuertes para que le transmitieran fuerza cuando pudiesen encontrarse con ellos. No, sí, mi hijo al salir, todos, todos. Todos al salir tienen que ir a un psicólogo. Ellos y los padres también tenemos que ir a un psicólogo, porque a pesar de que no estamos presos, nosotros estamos viviendo con ellos el proceso. Nosotros nos vamos del frente del penal a las dos de la mañana, a una de la mañana. Volvemos a las nueve o siete de la mañana a estar en el penal. Estamos durmiendo en conchonetas, en el piso, en un cuartico que se alquiló. Estamos cocinando con una cocina eléctrica o estamos utilizando platos desechables que se vuelven a lavar y con eso volvemos a comer, porque estamos pasando necesidad los padres afuera. Por lo menos los que vivimos lejos, yo vivo en el estado Lara, el pasaje sale en 15 de ida y 15 de venida, 15 dólares, y no los tengo, porque no los tenemos. Y los que están en San Cristóbal, los que están en Trujillo, si pasa el trabajo, lo que vivimos fuera de ahí, que se nos hace más difícil, y estar ahí con nuestros hijos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.